¡Muy buenas a todos gente y bienvenidos a una nueva guía! Esta vez os voy a enseñar cómo conseguir la proeza de Depredador y el título de Depredador. El logro este, como veis, se consigue al derrotar a Chesmicron en la selva de Tannan. Este bicho es un demonio y un rare. Entonces, para poder acceder a él, tenéis que cumplir ciertos requisitos. Primero, que sería uno de los más difíciles, sería tener el logro de Acechador de la selva. Que es matar todos los rares de la selva de Tannan. Es bastante difícil ya que algunos tardan un poquito en respawnear. Y el otro requisito sería tener la reputación de la Orden de los Despiertos a Exaltado. Que yo sepa son estos dos requisitos. No sé si pide alguna otra reputación, pero como la Orden de los Despiertos es la que cuesta más de subir, seguramente tendréis ya las otras subidas. Entonces, una vez tenemos estos dos requisitos, es decir, el logro y la reputación a Exaltado, lo que tenemos que hacer es hablar con el Buscaalba Crisec. Y comprarle primero el cristal este, que lo tengo aquí, y luego el cristal este épico, el cristal de búsqueda del maestro cazador. Dice, el uso, busca un enemigo poco común y poderoso en la selva de Tannan y te transporta cerca de su ubicación. 15 minutos de CD. Nada, sería comprarlo. Y lo que tenemos que hacer ahora es dirigirnos hasta aquí y usar el cristalito este. Una vez lo hemos usado, hemos matado al bicho y eso, lo podemos devolver, ¿vale? Con lo cual nos devolvería los 4.000 euros que vale. Eso sí, estar atentos de que no pasen las dos horitas o no podréis. Y nada, vamos al lío. Pues bueno, yo usaría la pluma de Viana para llegar mucho antes, ya que si vais andando dais más vuelta. Y nada, ahora cuando llegue os enseño las coordenadas exactas y cómo poder llegar si no tenéis la pluma de Viana o no podéis ir planeando. Y a ver, las coordenadas serían estas, 69, 31, 38, 95, allí en el laguito. Y el que no pueda venir con la pluma, pues sube por aquí, por el caminito. Aunque no va a hacer mucha falta, ya que dentro de poco pondrán lo de poder volar y ya se podrá volar. Entonces, una vez estamos aquí, lo que tenemos que hacer es usar el cristalico. Si tenemos suerte, nos faseará. Si no tenemos suerte, se nos pondrá en CD. Entonces, lo que podemos hacer es ir a otro servidor. Al cabo de 15 minutos para usarlo y rezar a ver si está disponible o no. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues con el buscador de grupos, personalizado, y buscamos un servidor que no sea nuestro. Nos faseamos y cuando lo tengamos disponible otra vez, lo usaríamos. Y nada, vamos a usarlo a ver si tenemos suerte. Y sí, efectivamente aquí estaría. Como veis, tiene poquita vida y tenemos 10 minutos para derrotarlo. Si no, nos va a teletransportar fuera. Tenemos que tener en cuenta 3 habilidades de este jefe, de este rare. Una sería unas áreas moradas que dejan en el suelo. Ahora se la tira mi mascota. Que si nos tocan, dejan un charco en el suelo que quita vida y nos estunean. Luego, cortar unos casteos. Y por último, un empujón frontal, podríamos decir, de color verde. Que si nos da, nos echa para atrás. Si nos tira de la plataforma, se reinicia. Ahora creo que va a hacer un frontal de esos, para que veáis el nombre y cómo es. Se le llamaría explosión carroñera. Como veis, es un frontal así, verde. Por eso es recomendable poneros de espaldas a la pared. Y nada, aquí tendríamos el logro. Bueno, la proeza de fuerza. No da nada de loot. El rare este. Y el titulito. A ver, a ver. Pup, pum. Aquí estaría. Depredador. Depredador neoranga. Pues nada, chicos. Hasta aquí sería la guía de cómo conseguir este logro, esta proeza de fuerza y este título. Espero que os guste, os sirva de ayuda. Y lo de siempre, no olvidéis darle like, que ayuda mucho a motivar. O de suscribiros si no os queréis perder ninguna de las guías que estoy subiendo. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Chau!